Que calor, queca, en la discoteca, que calor, yeca, para la muñeca, por favor, queca, en la discoteca, que calor, yeca, para la muñeca, por favor. Rubia no me entiende si yo le hablo en español, pero se aprendió la canción a la perfección, por mi patria, por mi nación, ninguna discriminación, aquí no hay raza ni religión, báilalo por obligación. Que calor, que calor, queca, en la discoteca, que calor, yeca, para la muñeca, por favor, por favor. La mujer me la como al vapor, en la playa bañado en sudor, los bikinis te quedan mejor, tú eres mi amor, mol, 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 cada vez que veo ese booty yo me quedo loco, tú le das a bajo mami con muchos a ojos, como tú lo mueves en el mundo lo mueves poco, dale, dale, báilalo loco, como tú lo mueves en el mundo lo mueves poco, dale, dale, báilalo loco, como tú lo mueves en el mundo lo mueves poco, dale, dale, báilalo loco, el mundo lo mueve poco calentamiento global anda suelto el animal arriba el que es real así arranca aquí se habla español entréganlo todo lisa ¡Vamos, René! ¡Vamos! ¡Bravo, Mabel! ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Venga, venga, chicos! ¡Venga, venga, chicos! ¡Ah, bueno! ¡Sube con nosotros! ¡Fuerte el aplauso para nuestros técnicos! ¡Que han sido caballerosos en día de hoy! ¡Ay, ay, ay! ¡Así es! Señores, así arranca Aquí Se Habla Español con sabor a verano porque como lo habrán visto, esta apertura estuvo a cargo de nuestras modelos quienes serán a partir del día de hoy nuestros modelos pero que dan la apertura a la búsqueda de mis veranos. ¡Aquí Se Habla Español! Mira, Daniel, pero una pregunta. Así es que las mujeres van a la playa, así es que se bañan en jean y así están tapadas. Yo no entiendo esto, Daniel. No, yo siento que nosotros hemos debido salir en traje de baño. Yo tengo un hilo dental. ¿Un qué? ¿Yo lo tengo puesto? No, 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 pero no te lo quites. Espérate, para que... Enséñalo, Daniel, enséñalo. No, no, no. ¿Qué pasa? Mabel, tú no vas a la playa así. Para que te lo quites tú, me lo quito yo. Espérate. ¿Te ayudo? ¡Ay, la provoqué! 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 ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ay, Jesús Santísimo! Y eso que tiene un yeso, ¿cómo será sin yeso? No me lo quiero imaginar. Yo te hago el coro más tarde porque no tengo traje de baño. ¡Ay, Dios mío! ¿Tú lo trajiste, traje de baño? Debajo, no. ¡Que se lo quite, que se lo quite, que se lo quite! ¡Ah, no, lo trajiste! Daniel, cargado de premios, llega Miss Verano. ¿Verdad que sí, chicas? Así es. Señores, un tercer lugar, escuchen bien. El tercer lugar de Miss Verano se lleva 20 mil pesos. Y por supuesto, si hay un tercero, hay un segundo. Y el segundo lugar se lleva 30 mil pesos. Y el primer lugar se gana la suma de 50 mil pesos. No hay que ser un genio en matemáticas para saber que en premios se van 100 mil pesos en la búsqueda de Miss Verano. De aquí se habla español. Y ya, yo no puedo, no podemos desaprovechar la oportunidad para saber que estas chicas son mucho más que un traje de baño, que un cuerpo, que un rostro. Nos vamos a conocerla. ¿Cuál es su nombre, señorita? Belidia. ¿Cómo? Belidia. Belidia, B. Belidia, B. ¡Qué mujer más vela, Dios mío! Belidia, qué linda. ¿De qué parte viene usted? Yo soy de Santo Domingo Norte, La Victoria. Eso es de dónde viene. ¿Y para dónde va usted? Digo, cuando termine el programa. Daniel, esas no son preguntas que a ti te interesan. Perdón, me dejé llevar. Una pregunta que interesa, Daniel. Esa es de ella. A ver, a ver, venga por acá. Leonela, ¿verdad? Leonela. ¿Cómo se ha portado durante la semana, Leonela? Muy bien, siempre. Siempre. ¿Usted, además de ser modelo, también tiene planes en el mundo del espectáculo? Así es, estudió comunicación social. ¡Animadora, animadora, animadora! Muy bien, ¿a quién querés allá? ¿Este, Maraca, usted, cuál es tu nombre? Oriana Benítez. Benítez, ¿de dónde eres, Benítez? Caracas, Venezuela. ¿Hace mucho que llegaste? Sí. ¿Hace qué tiempo ya? Casi tres años. ¿Y qué tal te va con los dominicanos? ¿Te lleva bien? Excelente. Mejor con los venezolanos, creo. Mejor con los venezolanos. Acá tenemos nuestra cuarta modelo, Chámaraca, un pasito al frente. ¿Cuál es tu nombre? Carla. Carla, ¿tú eres dominicana, netamente? Sí, correcto. ¿A qué te dedicas tú? Yo tengo un negocio de empresaria. ¡Ay, qué bueno, empresaria! Mirá, qué chévere. ¿Y cuál sería tu fuerte como modelo? Su fuerte. Para mí me gusta mucho también la comunicación. Me encanta hablar, el público, desarrollarme. ¡Ahí está! ¡Futuras animadoras! ¡Futuras animadoras! Y ellas, a partir de hoy, bueno, son nuestras modelos en este Aquí Se Habla Español, así que conozca bien estos rostros. Sí, 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 es verdad, Alisa, pero usted también puede ser parte de esta gran familia porque, como las ve a ellas, también usted puede estar el próximo fin de semana en la búsqueda, inscríbase en la búsqueda de Miss Verano de Aquí Se Habla Español. Por cierto, vamos a apreciar el trabajo que ha preparado nuestro equipo de producción promocionando este evento. Así que, adelante. Nosotros hablamos español. Sol, playa y los cuerpos más sexys y calientes estarán en Miss Verano de Aquí Se Habla Español. Si tienes más de 18 años y un cuerpo de verano, inscríbete y podrías ser la próxima Miss Verano. Tercer lugar, 20 mil pesos. Segundo lugar, 30 mil pesos. Y el primer lugar, 50 mil pesos. Miss Verano de Aquí Se Habla Español está caliente. Oye, por cierto, saludamos a la gente de San Tropez. Un saludo muy especial a la gente de San Tropez en Boca Chica. Pronto estaremos por allá, pronto estaremos por allá. Atención a la competencia, por favor, anoten. Ya estamos diciendo que vamos a transmitir. No vaya a transmitir ustedes primero, ya va, ya está bueno, ya. Ya sí, por favor. Ya está bueno, ya, bueno. Señores. Había que decirlo. Sí, había que decirlo. Señores, señores, quiero hacerles una encuesta. ¿Les gustaría ganarse un millón de pesos ya, así, así? ¿Cómo? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Te gusta? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Dónde firmo? ¿Ah? ¿Dónde firmo? No, mi amor, no tienes que firmar en ningún sitio. Yo doy todo, hasta Joan, yo te lo doy, lo que tú quieras. No, no, eso es lo que menos queremos de ti. Bueno, señores, si quieren ganarse un millón de pesos, no se muevan ya, porque en este instante vamos a traer a quien posiblemente nos los haga ganar. Así, mira. Un fuerte aplauso. Ya vas a ver, vamos a recibir a Juan, el faraón. Oh, el faraón. Juan, ¿cómo estás? Póngase en el centro, por favor. Póngase en el centro. Juan, mi cuarto, doname mi cuarto. Juan, bienvenido. Juan. Yo vine con mucho cuarto. Ah, ok, perfecto. Juan, 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 cuéntame. Vamos a presentarlo a toda la audiencia de Aquí se habla español. Si no lo han visto a través de las redes sociales, el señor es numerólogo, ¿verdad? Ese es tú. ¿Tú te haces llamar numerólogo, Juan? Sí. ¿Cuál es tu nombre completo como tal? Juan Regu Collado Pérez. Ok, pero a partir de este momento, el faraón. Así mismo. ¿Por qué el faraón? O sea, es algo místico. Algo místico. Eres un hombre muy joven. ¿Qué edad tienes? 27 años. ¿En qué momento empezaste a sentir que tú eras capaz de adivinar los números que van a salir en la lotería? Eso es desde pequeño. ¿Desde pequeño? Sí, yo desde pequeño le daba los premios a mi madre, perdón, a mi abuela, que en paz descanse. Sí. Y siempre le daba un número. Mamá, juega este número. Y siempre salía. ¿Significa entonces que tú vienes de una familia de millonarios? No, no, no. Porque si desde pequeño, perdón, desde pequeño estás dando números y aceptando. Daniel, a ver si estoy entendiendo. Si tú me dices hoy, ve, juega tal número, eso no falla, yo me saco. No falla. Entonces, a ver si entiendo. Incluso yo ando con un millón de pesos que me cobré. ¿Cómo? Ahí están los cuatro. Espérate, espérate. ¿Tú eres un millón de pesos? ¿Dónde está el millón de pesos, hermano? Por ahí. ¿A dónde está el millón de pesos? Venga acá, venga acá. ¿Qué pasa? Venga acá, que yo nunca he visto un millón de pesos juntos. No, no, tráelo. Un momentito, a ver si yo entiendo también. ¿Tú te sueñas con los números? No, no. Más es un... Trené se ve mejor con Oriana. A cualquier hora. No puedo decirte ahora mismo que va a ser un número. Ok, venga Oriana. Oriana, acérquese por favor. Pero yo siempre una lotería. Señores, esto es un sueño. Una mujer así con un millón de pesos. Eso no pasa, sino aquí, en aquí se habla español. Ok, aquí tiene usted un millón de pesos. Espérate, espérate, déjame ver si es verdad porque cualquier cosa, espérate. Y pásame una paquita de esas porque hay algunas que vienen... Reparto esos cuáles. Ábrelo, ábrelo. A ver, que deja de verdad ese pedo. Hermano, de verdad que hay un millón de pesos. Bueno, ahora hay 900 mil. Pero te voy a hacer una pregunta. Te voy a hacer una pregunta. Vamos a guardarlo, vamos a guardarlo. ¿Qué hay que hacer? No se vayan a pedir. ¿Qué tengo yo que hacer para ganarme un millón de pesos, por favor? Mira, yo jugué 20 mil pesos. 20 mil. Me veo bien. Al número 05 ayer y salió en primera la Lotería Nacional. Ok, ok, perfecto. Vamos por el principio, un segundo. Ustedes de pequeño están adivinando números. Sí, desde pequeño. ¿Le daba los números a su abuela? Mi abuela, mi abuela, la jugaba 25, 30. O sea, y entonces eso también lo hizo con su mamá. Sí, mi mamá está bien. Su mamá. Entonces, usted viene de una familia de millonarios. Porque si usted empezó, ¿a qué edad empezó a adivinar números? No, desde temprano, como 12 años. 12 años. O sea, cuando usted cumplió 18, había hecho millonario a la cuadra usted. Y no más de 15 años adivinando números. No, porque en ese entonces no le ponían tanto caso como ahora. Ahora ven los resultados, ven los vehículos que yo tengo, ven cómo yo vivo. Pero espérate. Para vos, para vos. Pero espérate, Daniel. Sí. O sea, yo siento que tú eres como una especie de Cristian Casablanca. Ay, no. No, no. Un momento. Oye, si yo te agarro de esta, sí. No, ay, Dios mío. ¿Qué pasa? De verdad. Pero de verdad, no es pálido. No, no, porque Cristian dice que supuestamente es numerólogo, ¿no? Usted, ¿cuál es su relación con Cristian? Ninguna, no tenemos ninguna. No lo conoce ni siquiera. No, no lo conoce. Perfecto. ¿Lo admira usted? Si me lo deja, me lo llevo. ¿Lo admira usted? No lo admiro. ¿No lo admira? No. ¿Por qué no admira a Cristian Casablanca, que es el numerólogo más famoso de República Dominicana? Por muchas razones. Por muchas razones. Negativas. Ok. ¿Usted es más acertado que Cristian? Ahora sí. En este preciso. Y mejor posicionado. Y mejor posicionado que Cristian. Y mejor montado. Y mejor montado. O sea, ¿tiene más dinero? Claro que sí. Claro que sí. ¿En qué carro llegó usted aquí? Por ejemplo, discúlpeme las preguntas. Un Corvette. Un Corvette. Usted tiene un Corvette, que fue el mismo Corvette donde usted vació dos millones de pesos arriba. Casi tres millones. Casi tres millones. Ok. ¿Cómo se le aparecen a usted los números en la mente? Es que es un poder, es algo místico que me sale. Yo te puedo decir ahora mismo, va a salir tal número a la Lotería Nacional. O ahora, ahorita en la noche sale. Ah, ok. Yo quiero que... Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a dar los números. Si tú lo dices, entonces vamos a poner a la gente de aquí se habla español y nosotros, pues yo quiero ser millonaria también. Yo voy a jugar hoy. Haga el número. Si eso funciona de verdad, vamos a ver. Claro que sí. A ver, vamos a hacer una cosa. ¿Alguien me puede hacer llegar cinco mil pesos? A ver, de produjo cinco mil pesos. Yo le voy a dar a usted cinco mil pesos en nombre de la familia de aquí se habla español. Y usted me los va a poner en un número. Ay, ay, ay. Esto va a decir tres números para la Lotería. Para una sola. Para una sola. No, hágalo usted. Yo no sé de eso. Mira lo que yo voy a hacer. Yo le voy a jugar. No, no. Yo lo voy a jugar con mi dinero. No, no, no. Como el suyo no, porque yo quiero mi dinero para mí. Es un compromiso de verdad. Gracias, Oriana. Daniel, yo los tengo. Yo misma lo voy a jugar. Ella, Oriana los va a dar. Los dio Oriana. Ok. Oriana, usted es perfecta. Uno, dos, tres, cuatro. Tiene dinero. Bueno, explico. Aquí tiene, caballero. Escúcheme bien. Todo el mundo nos está viendo, ¿verdad? Señor director, aquí hay cinco mil pesos. Cinco mil. Aquí hay cinco mil pesos. Yo necesito que usted me haga el compromiso. Usted me los va a apostar. Si salimos bien, ¿en cuánto se convierten esos cinco mil? Cinco mil vienen siendo trescientos y pico. Ok. Trescientos veinticinco mil pesos. Trescientos veinticinco mil pesos. ¿Cuál es el número? Usted los va a jugar por nosotros, ¿cierto? Claro que sí. Ajá. Y el próximo sábado, lo quiero aquí. Con el dinero. Con el dinero que produjo esos cinco mil pesos. Para repartirlo, ¿verdad? Si usted... Es un reto, es un reto. Momento, momento. Pero, 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 perdón. Pero, perdón. Si usted acierta, si no acierta, me tiene que regresar a mi cuarto y aceptar que se equivocó. Daniel. Yo te doy diez mil pesos. Daniel. Para atrás. El doble, ¿verdad? Diez mil pesos, te doy el doble. Como yo digo. Espérense, 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 espérense. Usted va a aportar diez mil. Usted va a aportar diez mil. No, no, no. Si no salen, yo te voy a dar diez mil por encima de los cinco mil, que serían quince mil pesos. Ok, si no salen. Pero, ¿cómo sabemos? Y si salen, me traen los trescientos... Pero, ¿cómo sabemos? Los trescientos veinticinco mil pesos. Los trescientos veinticinco mil pesos. ¿Usted está seguro de lo que está diciendo? Claro que sí. Claro que sí. En Televisión Nacional. La gente en la calle va a jugar junto con nosotros. ¿Usted le va a dar los números? Claro que sí. Y es para una sola lotería. Es para una sola. ¿Para qué sorteo los va a apostar? La Lotería Nacional. ¿Qué sorteo? ¿Cuál sorteo? ¿Cuál sorteo? Voy a jugar tarde y noche. Hoy y mañana. Hoy y mañana. Los voy a reproducir. Ok, perfecto. Y el sábado voy a venir con el dinero. Vamos a hacer una cosa. Dígame. Mira, vamos a ser más específicos todavía, chicos. Porque, a ver, yo creo en todo, pero no estoy seguro de nada. Yo soy así. Así que mire. Usted en el momento que vaya a apostar nuestros 5,000 pesitos. Ya yo tengo un compromiso. Lo va a grabar. Perdón, pero usted lo va a grabar y lo va a poner en sus redes. Aquí van los 5,000 pesos de aquí se habla español a tal número de la Lotería Nacional. Perfecto. Eso para que quede concretado. Yo quiero que también la gente en casa que nos está viendo pueda jugar y pueda ganar. Vamos a dar los números. Además, ¿cómo sabemos si él se equivocó o no si nos dice el número? Un momento, un momento. Atención. Yo lo voy a dar en Televisión Nacional. Yo espero que los banqueros, de que yo voy a jugar, que yo juego hasta 100,000, 200,000 pesos en una jugada. Yo espero que no lo bloqueen. Yo espero que lo bloqueen. Cuando tú lo vas a jugar, no lo puedes jugar porque ya no lo vende. Yo no sé, yo no sé de eso. ¿Cuál es el número? ¿Cuál es el número? El más fuerte, 0402 y el 14. 0402 y el 14. Ah, no sé bien. Hoy y mañana en la Lotería Nacional tiene que salir seguro. Hoy y mañana en la Lotería Nacional tiene que salir seguro. 0204 y el 14. Vamos a hacer algo, Liza. Anotenme eso ahí, por favor, que yo voy a jugarlo. Mire, Faraón. Yo vengo con el dinero el sábado. No le falla la voz, se me quebró la voz. Cuidado. Vamos a hacer una cosa, Faraón, para que no bloqueen el número. Para que no bloqueen el número. Si ustedes van a jugarlo y los banqueros no dejan que usted juegue este número, grábelo, súbalo a sus redes y etiqueten a Faraón para que él lo repostee. Ah, bueno. Hay buena publicidad y hay mala publicidad. Hay que jugar los tres, entonces. Sí. 0204. Porque ahí puede venir un paleo, puede venir una tripleta. 0204 y... El 14. Perfecto. 0204 y el 14. Muchachos, el próximo domingo no se comprometan después del programa porque tenemos fiesta en efectivo. No, yo lo voy a traer el dinero aquí. Y si no, me trae los 15.000 que también los gastamos. Ok. Hermano, muchísimas gracias. Un fuerte aplauso para los invitados. El reto está, el reto está, Daniel. Hay gente guapa, Daniel. Hay gente muy guapa. Bueno. Oye, que sí. Bueno, señores, suerte para todos y para nosotros también. Que metimos nuestros 5.000 pesitos. Y ahora, ahora, ahora te quiero decir una cosa. Tú eres arriesgado porque la próxima semana puedes estar aquí pasando pena y reconociendo que te equivocaste. Lo que pasa es que en los programas que yo he ido, nunca he fallado. Ah, bueno, ok. Este tipo es guapo. Guapísimo, Daniel. Él es guapo. Guapísimo, Daniel. ¿Y quién más es guapo? La gente en la calle, Daniel, estuve en el parque Enriquillo, óyeme, y estuve buscando a aquel que esté dispuesto a depilarse con cera caliente. Eso que duele bastante, Daniel. Y adivina qué. Encontré un guapo. ¿Cuántos pelos le arrancaste? Para ver si no lo jugamos también. Fueron como 351.400. Bueno, vean, Daniel. Vamos a ver, vamos a ver. Ahí lo tiene. Ahí lo tiene.